Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición del resumen mensual de noticias de ciberseguridad de Willip Security. A continuación, repasaremos algunas de las noticias y temas más destacados que vimos en agosto. Como siempre les decimos, en la descripción del video encontrarán los enlaces a los artículos completos. Ahora sí, vamos con las noticias. La herramienta Pixel de Meta, utilizada para monitorear el rendimiento de anuncios de Facebook, permitió la recolección por error de datos sensibles de pacientes médicos. Recientemente, la compañía Novan Health, proveedora de servicios de salud en Estados Unidos, reveló a través de un comunicado que debido a una mala configuración de la herramienta Pixel, recolectó por error datos personales de 1.300.000 pacientes que se atendieron en alguna de las clínicas o centros de atención médica durante los últimos dos años. Además de este caso, Pixel ha estado bajo cuestionamiento en el último tiempo e investigaciones periodísticas afirman que Meta y otros centros médicos han estado recolectando información extremadamente sensible. En agosto se publicó el SET Security Report 2022, un informe sobre el estado de la ciberseguridad de las empresas de América Latina, que aportó muchos datos interesantes para comprender cómo están trabajando en su seguridad las organizaciones de la región. Entre los datos más interesantes que dejó el reporte, casi el 50% de las organizaciones reveló que sufrió algún tipo de incidente de seguridad el último año y de ese porcentaje, una de cada cuatro empresas afirmó haber sufrido algún incidente vinculado al malware. Además, el 66% de las organizaciones manifestó que la infección con malware es su principal preocupación en términos de ciberseguridad, seguido por el robo de información y el acceso indebido. En agosto también repasamos cuáles son las modalidades de estafas más comunes en Tinder y por qué no, en aplicaciones de citas en general. Entre las modalidades de estafas más frecuentes aparece la estafa del código de verificación que busca robar cuentas de Facebook, Snapchat o WhatsApp, así como perfiles falsos que buscan robar información o engaños como el catfishing, la sextorsión o las estafas románticas. Por último, el Poder Judicial de Córdoba en Argentina confirmó que fue víctima de un ataque de ransomware a mediados de agosto. Al parecer se trata del grupo de ransomware play. El incidente afectó la disponibilidad de algunos servicios para el público, pero el organismo aseguró que los backups están intactos. Por otra parte, y relacionada con el ransomware en la Argentina, en agosto el ransomware Lockbit publicó datos de la compañía argentina de salud OSDE tras el ataque que ocurrió en junio de este año en el cual cibercriminales robaron 140 GB con información de pacientes y afiliados. Bueno amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, los invitamos a los que quieran a suscribirse a nuestro canal y leer las noticias completas que dejamos en la descripción del video. Nos encontramos el próximo mes con una nueva edición de nuestro resumen mensual de noticias.